Hola ciudadanos de la tierra, mi nombre es Lakshmi y soy una instructora de la educación del cerebro en Atlanta, Georgia y les estoy trayendo contenido en español para ayudarles a sentirse más saludables, balanceados, flexibles y relajados. En el vídeo de hoy vamos a ver una técnica de circulación de cuerpo completa llamada tapping. En español supongo que no hay una palabra que pueda traducir tapping tal y como es, pero podemos pensar que significa como golpecitos, ¿verdad? Entonces para propósitos de este vídeo voy a usar la palabra tapping. Lo que vamos a hacer es empezar a crear circulación en todo el cuerpo a través del método tapping. Los meridianos yang se encuentran en la parte de atrás de como cubierta del cuerpo, ¿verdad? Como toda la parte de atrás, la parte de atrás de los brazos, de la espalda, de las piernas. La parte yin se considera la parte de al frente, incluyendo los brazos y el frente de las piernas. Esto podría considerarse como el lado más suave y el lado más duro aquí atrás. Entonces les voy a guiar en un orden metódico. Vamos a estimular el sistema linfático, la circulación de sangre y la circulación en los órganos y en la piel, que es el órgano más grande que tenemos pues los seres humanos. Para este vídeo vamos a hacer el tapping estando de pie, pero tengan en cuenta que también lo pueden hacer estando sentados. Lo vamos a hacer de pie, pero en cualquier momento lo pueden modificar si tienen asuntos de movilidad o si prefieren estar más estables y sentados. Vamos a colocar las piernas como a distancia de las caderas y los pies apuntando hacia el frente. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que el cuerpo no esté tieso, sino que esté suave y relajado. Pueden dejarlo soltar un poco, así, y sientan como que todo empieza a bajar y aflojarse un poquito antes de empezar. El área abdominal sostiene un tercio de sangre en el cuerpo humano. En cualquier momento esta área contiene bastante sangre, por lo cual podemos despertar la circulación de manera muy eficiente. Empecemos. Fíjense que aquí estoy doblando las rodillas un poco para que todo empiece a rebotar y a bajar. Vamos a contar hasta 30. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Sientan un poco la circulación e inclusive sus palmas. Una cosa importante es que fíjense que lo hicimos más que todo desde las muñecas, ¿verdad? No estoy moviendo los hombros y no estoy moviendo los codos inclusive. Simplemente estoy dejando que mis muñecas empiecen a rebotar en mi abdomen. También este ejercicio es muy eficiente para la circulación. Por motivos de tiempo hicimos treinta, pero sepan que pueden hacer cien, doscientos, trescientos, ¿ok? Vamos ahora a dejar que todo salga. La próxima área es el brazo con la palma hacia arriba. Empezamos hacia abajo. Pasando por el codo. La muñeca. Y aquí pueden aplaudir. De hecho, eso les está estimulando los puntos de acupuntura, las palmas, que son bastantes. Palma hacia abajo. Extiendan los dedos. Subimos. Vamos hacia el hombro. Agregamos un dedo gordo. Controángulo. Ahora abramos toda la mano y desde la parte del dedo meñique. Vamos hacia el área de abajo del brazo, en las axilas. Esto está conectado mucho con el sistema linfático, entonces limpiamos. Respiren. Vamos al lado, los órganos, inclusive, dependiendo del lado, se pueden comunicar con su estómago, con su hígado, y limpiar un poco toda esa energía. Y lo que se siente bien aquí es pasar la mano para acabar de limpiar. Muy bien, vamos al otro lado. Al más hacia arriba, les muestro el ángulo acá. Y vamos hacia el hombro. Brazo superior. Atrás del codo. La muñeca. Y aquí, aplauden. Recuerden que estamos estimulando los puntos de acupuntura en las palmas. Hay algo de aplaudir que nos hace contentos. Palmas hacia abajo, vamos hacia arriba. Hacemos el dedo gordo. Les muestro el ángulo. Vamos al dedo meñique. La parte interior del brazo. Vamos a la axila. Recuerden que esta parte está conectada con el sistema linfático. Limpiamos. Y bajen. Órganos. Si notan, estoy haciendo unos pequeños rebotes con las rodillas. Pero los pies están afianzados. Y eso es simplemente para que pueda seguir fluyendo todo hacia abajo. Pasen la mano y dejen que todo salga. Sacudan. Los pies ahorita un poco cansados, sacudan. Continuemos con la espalda baja, los riñones, atrás de las piernas y así en adelante. Empecemos haciendo tapping en la espalda baja. Vamos bajando. Vamos bajando. Vamos atrás de las rodillas. Vamos atrás de las rodillas. Y vamos atrás de los tobillos. Y ahora, la parte de arriba de los pies. Vamos subiendo. Vamos atrás de las rodillas. Volvemos. Volvemos al abdomen. Vamos hacia las caderas. Manténgan esas rodillas dobladas. Mandando todo el peso hacia abajo. Recuerden, estamos usando las muñecas, no los hombros. Porque ahí se empiezan. Solo las muñecas. Vamos a los lados hacia abajo. Inhalen. Exhalen. Y ahora vamos adentro de los pies, subiendo la parte interior de las rodillas. Seguimos subiendo la parte interior de los muslos. Y volvemos al abdomen. Recuerden, lo importante cuando hacen tapic, es sentir que están teniendo impacto, llegando hacia los huesos, hacia los órganos, hacia los tejidos, y hacia las células inclusive. Como si estuvieran revitalizando y despertando todo ese flujo de nueva energía, haciendo una limpieza total para circular nueva energía. Y ahora, dejen que todo se relaje. Con las puntas de los dedos hacia abajo. Cierren los ojos. Cierren los ojos, las rodillas un poco dobladas, inhalen, exhalen. Sientan su cuerpo. Tal vez pueden sentir el hormigueo y una sensación de ligereza y de paz ahora que hemos circulado a través del tapping. Tomen una respiración. Cierren los ojos. 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 Gracias por ver el video.